El niño Víctor Méndez de seis años, quien fuera abandonado en el bordo del río Bravo por su padre, Ángel Francisco Méndez, ya ha sido resguardado a cargo del DIF municipal. Así lo informó Teófilo Gutiérrez, comisario de la Policía Federal en esta frontera. Él está bien, lo encontramos bien, perfectamente, se le brindó todo el apoyo, se puso a disposición del DIF, nos apoyó la Fiscalía del Estado para que todo se transparentara. Seguimos con el apoyo, con el Instituto Nacional de Migración, inclusive con las autoridades de Estados Unidos, para volver a tener juntos al padre y al hijo. ¿El hombre está detenido en Estados Unidos? En Estados Unidos, él estaba atravesando el río. ¿Es de origen guatemalteco? De origen guatemalteco. ¿Es de origen guatemalteco? Gracias por ver el video.